¡Hola otra vez! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todas! ¡Un abrazo muy fuerte desde el Gardín del González de Antonio Ruiz! Yo no sé si lo he dicho esta mañana antes, yo creo que sí. Bueno, voy a ir, he quitado ya todas las cortezas de aquí, voy a vaciar el tronco, todo lo que está afectado, que está quebrado todo, ve, madera quebrada, toda rota, de haberla dejado, ve, voy a hacer el shari aquí, un shari, esto va a hacer casi casi una especie al tronco hueco, lo que pasa es que no va a estar hueco aquí abajo, va a empezar el shari, va a empezar desde aquí, desde lo alto del pie, va a empezar el shari, hasta rematar arriba en el último brote. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, así, ahora lo he atado, he atado la estaca para que la rabia no se me mueva, porque aquí ahora tengo que golpear un poquito más, más fuerte y más preciso, entonces vamos a empezar desde cero, vamos a ir profundizando y profundizando, hasta que quitamos toda la, toda la madera que está ya afectada. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a quedar un tronco hueco, muy bonito, un tronco hueco al final va a terminar en punta, lo que nos va a dar, pues, una conicidad muy, muy grande el árbol, y ya veremos lo que hacemos luego, empezará un árbol con una sola copa arriba, seguramente, por lo que estoy viendo ya, porque va a ser pequeño, un árbol grande. Ya, pues, cortando aquí, como aquí ya está rota, pues, conforme vamos cortando hacia adentro, van saltando los trozos, ya. He repasado aquí. He repasado hasta la corteza. Primero con una gubia plana, con un formón. He cortado todos los bordes de la corteza para no astillarlo ahora y no romper ahora la corteza. Estoy hablando, estoy aquí, manuseando aquí. Haciendo gestos con la mano. Haciendo gestos con la mano para que lo veáis. Estoy escuchando, pero no me estáis viendo. ¿Cómo me lo pongo? Receca. No quiero hacerlo muy... Quiero que quede un poquito más rústico. Esto aquí. Voy a empezar desde aquí. Quiero que quede la marca de... La marca de la gubia. Ahí vamos Pegado a la corteza Donde ya hemos pegado un cortocito antes Para que no rompa la corteza A ver si A ver, yo lo estoy haciendo de forma De forma que se Que se salve El brotecito este que hay aquí Que está muy cortado Porque está la corteza derrota Pegado al brote y todo No sé si Si la cicatriza bien O no De momento Porque de momento estoy viendo aquí Que la madera Está rota por dentro A ver hasta donde Está también tocado El callo Oye, lo haga Lo haga por dentro Está rota por dentro No sé si Qu※o Llega Es y a ver si queda claro que hoy es un vídeo de lo que no tenéis que hacer de lo que no tenéis que hacer que siempre lo hacemos de lo que tenemos que hacer como se hace como se hace pues hoy es como no se hace esto es como no se hace esto no se hace en el mes de octubre digo en el mes de octubre estoy loco perdido en el mes de julio voy a votar voy a votar hasta cero de hasta llegar a cero de la corteza aquí hemos llegado ya el corazón que hemos sacado ya el corazón de la madera voy a arreglar un poquito más aquí para que coja mejor la pasta selladora la corteza pasta selladora aquí ya está sano bueno sano ahora que mira a ver si hay yemas por detrás si hay yemas por detrás no vamos a quitar el ángulo del corte de ángulo este de aquí que hay yemas por aquí veo que sí que hay un brotecito de frente me parece que hay yemas si hay yemas pues lo vamos a dejar el ángulo ese para que no brote o repotación al otro lado y no tengamos favoramente una voy a salir aquí un poquito más no me gusta el corte este de la corteza por aquí esto ya te lo voy a poner a ver con estos chiquitos si puedo voy a fralear esto un poquito más aquí está muy 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 afectado y aquí está justo justo el brote no sé si no sé si voy a brotar por aquí bien luego ahora aquí estamos diciendo que si había brotación aquí yemas pues pues podría podría crear una yema aquí aquí podría crear un brotecito entonces si dejarlos aquí en todo caso esto se puede se puede arreglar con ahora con la vaciadora arreglaremos pero todas maderas afectadas todavía hay madera suelta a ver cómo está esta hay aquí hay que vaciar la cosa hay que vaciar la cosa el corazón de la madera aquí lo voy a hacer más profundo para salir más todavía bueno yo creo que así ya debe haber dejado una fibra rota aquí que esta hay que hay que quitarlas ha quedado medio tronco medio tronco ha quedado bueno vamos a hacer un árbol con medio tronco lo demás será la típica corteza muerta vamos a quitar el corte resto que hay de la máquina igual que digo me gusta así si no pegara aquí un brotecito aquí pues ya sería estaría muy bien porque ya tendría serían dos ramas hacer una rama aquí y otra aquí un poquito más alta que podría hacer de ápices y podríamos tener dos ramas bueno dos ramas no hacer una sola copa pero con dos ramas que será mucho más fácil por eso lo vamos a dejar así para si quiere brotar por aquí que brote aquí está la yema aquí por tanto desde aquí podemos también demasiado bien acercado ya ahí puede brotar casi seguro espero que no haya fastidiado la corteza de abajo, he puesto un trapo y la cuña de abajo para que amortigüe el golpe y no molestar la la corteza es que quiero ponerlas estas quiero ponerlas ya que termina por si hubiera la casualidad de que enganchara luego ya no hay que darle golpe, no hay que golpearla y no hay que trabajarla sino que ya queda definitivamente trabajada ahora con las tenazas de vaciadoras a ver voy a a terminar de de vaciar este este corte que tiene aquí tan 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 los cortes con aristas los cortes con aristas hay que evitarlo si podemos siempre hay que evitar este está, se ha quedado medio colgado el brote este veo que ahí también bueno vamos a ver así a ver qué da vamos a soltar ahora sí que voy ya a quitar también a desbloquear la mesa para o desbloquear el torno mejor dicho para poder o poder girar poder trabajar muy bien así ha quedado las cequitas bueno esta ya está arreglada esta lleva más trabajo la demás además no van a tener tanto trabajo eh van a hacer de otra bueno de otra forma porque a ver cómo va a estar todo yo he visto antes que ahora muy bien muy bien muy bien a ver por aquí por este lado no se ha enganchado porque la palomilla de abajo vale bueno quitamos la ponemos aquí la cuerda quitamos la el trapo que hemos puesto la corteza no se ha dañado bueno hay dos formas aquí he dejado esto aquí porque hay aquí una posible lleva por qué lo he dejado aquí pues nada porque es una tontería porque no tenía que haberlo dejado porque no me gusta así porque queda muy plano muy cortado mucha zona verde muy plano esto se debería ahora este este árbol así así un volcado así enraizado así estaría precioso así estaría precioso esto sería precioso porque va a enraizar aquí también lo que me lo he dejado antes lo vaciamos levantándola un poquito así así en esta postura para que enraiza aquí y quede por un nuevo área abajo pero quede con esta conocida así este sería lo suyo esta sería su posición es la que más me gusta si así así pero lo que tenemos la posibilidad de ponerla así claro con enraiza aquí enraizaría aquí y enraizaría aquí pero aquí sería una propiedad enraiza así y para esto habría que cortar por aquí cortar un trozo aquí abajo y ponerla así que sería lo suyo sería un árbol precioso así pero quizás en este momento la planta así que pensáis vosotros si le quito aquí una espilla aquí media rodaja aquí y la ponemos así no estaría mucho más bonita bajaría un poquito más entonces incluso podría ser hasta un shoin y todo o así o plantada así por ejemplo dándole un poquito de giro aquí así para que el nevaricea de raíces desde aquí raíces desde aquí y entonces ya no habría que moverlo y sería un árbol tirado azotado bueno azotado la copa no el árbol doblado y ahora con la copa esta esa formada aquí lo alto y visto o sea yo creo que sí es una buena me gusta me gusta con tanto esto no me gusta esto de aquí eh esto que queda aquí no me gusta esto como hace una cosa para que sea más cónico y haga más conicidad le vamos a quitar de aquí esto se podría hacer primero un corte limpio eh a ver para bueno este quichillito lo cortas de la navaja que te corta la tengo yo ahora en la mochila o sea solo para dar un poquito más de de conicidad a partir de aquí demasiado verde por aquí pero la conicidad que se le da es buenísima con el cuchillo este no, ya que va a la baja, que corta, que corta mucho que la tengo en la mochila hay un brote aquí que no quiero estropearlo bueno, yo creo que aquí ya puedo mucha madera mucha más madera ya pero la de rayarita es ninguna y porque la voy a poner así simplemente así la voy a poner aquí porque va a ser muy bonito y ¡Gracias! ...que no me vaya a reventar el brote de ahí... ...está así... ...vamos a hacerle... ...esa figura... ...y ac benefits de ahí... ...en el trajeta anciano de 써tenía... ...y la proteja con mar... ...y la proteja está en esos pocos... esta es la forma solamente había un borde aquí lo que sí va a brotar por aquí también, aquí abajo, ahí donde podrá brotar, no? lo que también, si quieres está brotada, está brotada hasta aquí está muy tocada, pero nuevo proyecto destaca de Olmo como no se hace como no se hace así que es como no se hace es para quitar muchas cicatrices y ahora esto de aquí imagínate las fibras rotas que hay aquí esto no a ver si esto ayuda a que cuaje eso es lo que deja ese borde ahí para que entre un poquito más de cantidad de pasta selladora así bueno, así se va a quedar ahora sí ahora voy a reposar así la voy a plantar así tirada así un poquito tirada y luego formar con esta copa que hay otros trocitos de brotación que hay aquí de ramita vamos a a formar el árbol aquí y este va a ser un árbol precioso y va a ser un árbol de de cuál que vaya al mercadillo no este va a ser uno de de mi colección de Olmos uno de momento a ver aquí hay yemas dos y tres voy a cortar por aquí este voy a salearlo porque está roto también aquí hay dos yemas pero por ahí bien saneado esta está saneada esta también saneada como dejan dos hojitas una hojita y un trocito que hay y ya está y esto así sin tocar más ya no tocamos más ahora vamos a plantar primero o vamos a darle primero si le doy pasta selladora aquí primero luego me voy a impactar todas las manos o lo haré con más cuidado lo haré con cuidado aquí para plantarla para esta podría plantarla en un en vez de una maceta lenta tan grande y tan linda pues podría ponerla quizá quizá en una a ver esta es muy pequeña no cabe en esta tiene un diámetro que no vea pero no cabe en una de redondas en una de cultivo para que no sea para que no haya tanta profundidad a ver aquí dos y esto ahí estas ansias las dos son muy ansias una es más ansia que otra esta es más ansia a ver y no son muy honda muy honda el todo yo creo que estas van a ir muy bien en esta podrían ir bien estas a ver estas podría ir oh vamos no cabe tampoco no cabe no cabe queda muy justo tendríamos que plantarla arriba pero si esas raíces ahí o luego estarán pegadas por la esto entonces voy a ir a buscar un tiesto voy a ir a buscar un tiesto redondo y las otras que son más largas las plantaremos en estas macetas pero esta tiene una porra abajo tiene abajo una cepa que es que bueno que bueno este de aquí a ver este digo que era un corte viejo aquí está cicatrizando no sé si limpiarlo o dejarlo refinarlo un poco o dejarlo para que si ya empiece a enraizar ahí porque ahí hay callo ya abajo voy a limpiarlo un poquito este vídeo se está yendo este está llevando para que va a quedar preciosa ¿eh? que buah hay callo verde aquí no voy a no voy a no voy a nada simplemente voy a quitar la corteza aceptada aquí hay una base cerca por aquí alrededor porque todo lo que hay es callo verde ya no hay callo pero aquí sí hay un callo muy bonito va aquí va a enraizar rápidamente van a enraizar va a pegar la estaca del siglo preciosa preciosa bueno le voy a para empezar le voy a poner un poquito de de pasta cicatrizante aquí ya si la cogeré ahora con más cuidadito ahora voy por una maceta redonda y le voy a poner ya pasta cicatrizante para que se proteja más de la sabía esté más protegida y no tenga tanta pérdida de sabía y además no puedan entrar visos por poco ni nada de esto esto es importante para los cortes muy grandes para los cortes pequeños no es necesario aquí también podemos darle un poquito para que no pudra la madera pues ya está medio pudrida pero bueno no importa esto esto no va a impedir que cicatriz que enraice la raíz es más fuerte que esto cuando quiere sacar la raíz la saca aunque haya pasta aunque tenga la pasta de esta selladora pero estos cortes que hemos pegado pues le damos un poquito así la capita fina trae muy elástico esta pasta pero esto va muy bien estos botes porque tienen un pincel pincel aplicado así para cerrar bien el corte estaba está ya cambiando ya todavía queda aquí arriba en todo en toda la pieza arriba en lo alto el único brote que tiene la estaca pues lo estamos ahí respetando a ver si podemos sacarlo adelante este brote es muy difícil pero pero no imposible y algunos dirán ahora algunos que me quieren bien dirán y para ti menos Antonio te solo tiene importancia y menos para ti estoy seguro que a ti te engancha a mí y a ti también si lo haces y a todos solo hay que poner voluntad gastar tiempo es necesario no hay que correr nunca las carreras no son buenas porque tenemos que hacer el árbol tal y como lo queremos tal y como nos gusta y está hasta acá ya ahora mismo hemos hecho un trabajo que mira esto si no es raíz porque estamos en el mes de julio ahora hay que pensar que estamos en el mes de julio esto no hay que tampoco hay que ahora hacer mucho caso y decir guau que guapo que esto que tengo ni te lleves una de solución luego ni te de soluciones porque no ha enganchado eh no se nos ocurra estamos en junio haciendo pruebas si no engancha que no pasa nada que solo hemos perdido cinco está acá nada más aquí me sobra guau hasta que es que es una que pena voy a limpiar un poco el bote para poder por lo menos cerrarlo no hay que limpiar un poco vamos el bote ya no ya no hay más bueno ahora que he dicho voy a ir por un tiesto redondo porque están muy bajas, muy gruesas entonces voy a tener un tiesto redondo que va a quedar enterrada hasta aquí arriba hasta aquí y a partir de aquí vamos a ir por un tiesto redondo ahora vengo, no oiros ¿cuánto tiempo llevamos? uh, 33 minutos bueno, voy a cortar ya estáis viendo las tacas esta es la segunda segunda parte la segunda parte luego haré otro vídeo de plantados me tengo que entretener ahora voy a buscar cacharros nuevos unas macetas de plástico redondo digo hóndanos, planas de redondas más bajitas y luego haré otro para plantarlo así que muchas gracias un abrazo y hasta el próximo